Le, 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 le Vos me haces muy mal Y eso no está bien Porque no puedo decir que no Y no darle cabida a toda angustia Sabida contenida en el sonido De tu voz que me endulzó Ese fue mi error Ya ves, no puedo disimular Me sale por los poros Este amor tan desigual Tal vez es solo cuestión de tiempos Estrategias y momentos Que aprender a administrar O pensar que sos único en la vida Revelando mi guarida Y mantener discreto el corazón Un poco más discreto el corazón Vos me haces muy mal Y eso no está bien No, nada Porque no puedo decir que no Y no darle cabida a toda angustia Sabida contenida en el sonido De tu voz que me endulzó Ese fue mi error Ya ves, no puedo disimular No me sale por los poros Este amor tan desigual Tal vez es solo cuestión de tiempos De estrategias y momentos Que aprender a administrar No pensar que sos único en la vida Revelando mi guarida Y mantener discreto el corazón Un poco más 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 discreto el corazón Que aprender a administrar Vos me haces muy mal Y eso no está bien No, nada Porque no puedo decir que no Y no darle cabida a toda angustia Sabida contenida en el sonido De tu voz que me endulzó Ese fue mi error, ya ves No puedo disimular, no me sale por los poros Este amor tan desigual Tal vez es solo cuestión de tiempos De estrategias y momentos Que aprender a administrar No pensar que sos único en la vida